Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro, mi cerebro Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro, mi cerebro Y arriba 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 y arriba